Canto pa' machera, punto oído en la espera Te quieren como santo y a los pacos los espanto Ayuda a tu barrio, convertirte en calvario Camina en otro mundo y sigue ayudando Canto pa' machera, lo canto donde quiera Dicen que eres santo y la carteja te arrebato Canto pa' machera, en el espejo te espera Vela en la mano, con tabaco a mano Mi amor, protejamos este juramento No quede en el templo y se convierta en violento Así como hambriento, no te vayas pa'l convento Acércate a mí y déjame contento Vela pa' machera, que proteja el sentimiento La gente de mi pueblo, confianza sin lamento Aleja pa' allá, todo lo malo Buenas intenciones, en este es mi vocablo Cuento de la Mérida, mi Mérida querida Proteja la ciudad, ya toda mi familia Le pido paz, música y compañía Y en las montañas, buenas energías Canto pa' machera, lo canto donde quiera Dicen que eres santo y escucha este campo Canto pa' machera, lo canto donde sea Dicen que eres santo y la cartera te arrebato Sabes bien, no lo debes recordar Era el 7-7, milagrosa es el lugar El sol brillaba, las balas sonaban Corriendo pa' que no te la aplicaran Tu cuerpo escribillaron, sus cabezas trabajaron Los amigos se extrañaron, familiares te lloraron Canto pa' machera, lo canto donde quiera Dicen que eres santo y escucha este campo Vamos a conocer este cuento que parece un lamento Y te deja bien contento La cabeza te arremeto, que conozca el argumento En otros planos de respeto, de la historia un fundamento Canto pa' machera, lo canto donde quiera Dicen que eres santo y escucha este campo Canto pa' machera, en el espejo te espera Vela en la mano, con tabaco o habano Cuento de la Mérida, mi Mérida querida Protege a la ciudad, ya toda mi familia Te pido paz, música y compañía Y en las montañas, buenas energías Canto pa' machera, lo canto donde quiera Dicen que eres santo y escucha este campo Canto pa' machera, en el espejo te espera Vela en la mano, con tabaco o habano Canto pa' machera, lo canto donde quiera 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 Canto pa' machera, lo canto donde quiera